El IBEX 35 sigue cauto y miedoso. Este viernes ha conseguido subir solo un 0,08% hasta los 10.305 puntos. La tensión entre la Generalitat Catalana y el Estado se acrecienta por momentos a medida que se acerca la fecha del referéndum y es el principal motivo de incertidumbre del selectivo. Además, Corea del Norte y su situación tampoco ayuda después de que hoy haya amenazado con lanzar una bomba de hidrógeno al Pacífico. Theresa May también ha mostrado este viernes todas las cartas de Reúno Unido para iniciar la desconexión con la Unión Europea. Así las cosas, Arbertis ha sido el principal valor alcista de la sesión y ha celebrado con subidas del 2% la entrada del fondo TCI en su capital. Le han seguido en la parte alta de la tabla Melia Hotels con un alza del 1,2% y CaixaBank. En la parte baja de la tabla, en el lado de las pérdidas, se ha situado ArcelorMittal una sesión más con una caída del 1,7%. Le han acompañado también Siemens Gamesa con unas pérdidas del 1,6%. Este fin de semana todas las miradas estarán puestas en Alemania, donde se celebran elecciones federales y donde está previsto que Angela Merkel se haga de nuevo con el poder por el cuarto periodo consecutivo. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.